Hola, gente exótica y maravillosa de YouTube. ¿Qué tal? Vuelvo al canal esta semana, esta semana en la que tanto se está hablando del, para mí, mejor jugador de fútbol de toda la historia y de todos los tiempos. Pues bueno, hoy os traigo un vídeo sobre el mejor jugador de baloncesto de la historia. Un vídeo sobre Michael Jordan. Tengo la sensación de que llego un poco tarde a todo. Bueno, hoy os voy a hablar, os recomendaré el documental llamado The Last Dance y lo pondré en relación con el liderazgo. Y como te decía, creo que tengo la sensación de que llego tarde siempre a los sitios. Por ejemplo, me pasó con el libro The Sapiens de Harari, que lo leí bastante tiempo más, o sea, cuando ya prácticamente no se hablaba de él. También he llegado recientemente tarde a un libro que se llama El infinito en un junco, que va sobre libros en la antigüedad y demás. También he llegado un poquito tarde y le rondan muy bien las críticas. Pero a The Last Dance, el último baile, aunque llego tarde a hablar de él en el canal, se terminó en mayo, no llegué tarde a consumir la serie. Fue diferente. Esta serie la vi semana a semana, según se iba publicando en Netflix. Curiosamente, los dos últimos episodios se publicaron el lunes 18 de mayo de este año 2020, cuando yo cumplía 45 años. Magnífico regalo. La última tanda de documentales de The Last Dance. Simplificando mucho, esta serie es una serie sobre el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. Ya lo he dicho. Simplificando. Pero vamos más allá. Para mí es una serie que habla sobre el liderazgo. Sobre el liderazgo desde muchas perspectivas y en muchas personas diferentes. Con diferentes aspectos respecto al ejercicio de liderar. ¿Quién no sabe quién es Michael Jordan? Los amantes del deporte de mi generación hemos vivido la edad de oro del baloncesto en nuestra adolescencia. Ahí estaban aquellas famosas revistas de gigantes y todo aquel trajín que se traía cuando había los All-Star Games, el este contra el oeste, y bueno, en fin. Años, como digo, la edad de oro del baloncesto. Finales de los 80, principios de los 90, fue cuando fue aquella eclosión. Yo, si os soy sincero, era más de Magic Johnson. Me gustaba más, sobre todo las asistencias que pegaba, esa magia que tiene Johnson. Pero he de reconocer que Jordan sobrepasa con creces a cualquier jugador de baloncesto, incluso el propio Magic Johnson, cualquier jugador de baloncesto que haya existido. Sobre Michael Jordan va esta serie de las dance y, sin duda, para mí, Michael Jordan fue un referente deportivo al que vi crecer. Fíjate que lo vi crecer. Bueno, te preguntaré, ¿dónde estabas el 11 de agosto de 1984? Bueno, pues yo lo recuerdo perfectamente. El 11 de agosto, el 10 de agosto de 1984, yo estaba en Écija, provincia de Sevilla, en el salón de la casa de mis abuelos, viendo un histórico partido de baloncesto. La primera vez que vi jugar a Michael Jordan fue aquel 10 de agosto de 1984, en la final de baloncesto de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. En aquel partido también jugaban otros referentes más cercanos como Corbalán, López Iturriaga, al que le escucho de vez en cuando en la radio, Fernando Romay, al que le veo de vez en cuando en la televisión, al malogrado, que no veo ni escucho, Fernando Martín, y también el gran, como no, Juan Antonio San Epifanio Epi. Obviamente la final era USA-España. Perdimos aquella final frente a Estados Unidos, la Estados Unidos de Jordan. Michael Jordan no era aún jugador de la NBA, era universitario, jugaría la jornada, la temporada siguiente en la NBA. De hecho, no fue hasta las Olimpiadas de Barcelona, con aquel Dream Team famoso, cuando los profesionales jugaban en eventos internacionales. Hasta entonces lo habían estado haciendo los universitarios. Recuerdo que vi el partido en Écija, como te he dicho, en agosto, sí, en agosto, en Écija, en la sartén de Andalucía, en los años 80, sin aire acondicionado. Tremendos. Eran mis veranos al calor de esta ciudad magnífica que recomiendo visitar. Pues eran las 7 de la tarde en Los Ángeles, las 7 de la tarde del 10 de agosto de 1984, y las 4 de la madrugada en España, el 11 de agosto. Yo me quedé despierto para ver aquel partido, lo recuerdo perfectamente. Y fíjate lo viejo que seré, ¿vale? Que vi aquel partido, que fue el último partido en el que una competición de baloncesto se disputó sin línea de 3 puntos. Hasta entonces no había tanto de 3 puntos. A partir de entonces sí. He visto a Michael Jordan desde sus inicios. Entonces tenía 9 años. Recuerdo que no ganó su primer campeonato de la NBA hasta 91. Fíjate, empezó en el 84-85 y hasta el 91, con todo lo grande que es. En 6-7 años no consiguió ningún título. La serie de Netflix, The Last Dance, nos habla sobre la historia del baloncesto en Estados Unidos hasta 1998, año en el que Jordan se retira por segunda vez del baloncesto. Se retiró una vez en el 93, se retira otra segunda vez en el 98. Volverá a jugar en el 2001, pero en este caso en los Wizards. Y como veis, él se ha ido retirando cuando ha visto que no aportaba más, que no sentía lo que... no tenía las sensaciones que tenía en otras situaciones, en otros momentos, y se fue retirando. Pero bueno, luego la vuelta fue espectacular. Con ciertos ajustes, porque en la vuelta, por ejemplo, a los Bulls no ganó aquella competición en el primer año, ¿no? Tuvieron que... tuvo que pasar otro año. El título de la serie, El último baile, viene... es la referencia que le dio el nombre de Phil Jackson, dio a su última temporada. La última temporada que sabía que en el 98 los gerentes de los Bulls querían cargarse... querían hacer una renovación, a pesar de que habían ganado los tres últimos... los dos últimos campeonatos, los cuatro últimos campeonatos de las últimas siete temporadas. Estaba por ver si la del 98 la ganaban o no la ganaban. Y bueno, Phil Jackson sabía que era su último partido, su último campeonato en los Bulls. De ahí que le llamó el último baile. La verdad es que yo creo que el auténtico líder, el líder ejemplar de la serie, no es Michael Jordan, sino que es Jackson, el entrenador. No tuvo que ser fácil para él lidiar con jugadores de la talla y del carisma tan brutal como Jordan, Pippen, Rodman o Tony Kukoc. Además, hay que tener en cuenta también que no solamente el hecho de que se enfoque el liderazgo a Jordan y no a Jackson, sino que también haya una serie de fallos concretos en la serie. Hay algunas apariciones necesarias que se hace incomprensible que no hayan estado. O sea, grandes jugadores a los que se les retira del documental pues por cuestiones políticas. Y este es el caso concreto de Greg Holtz. Greg Holtz, un jugador de 32 años con 10 años de experiencia en la NBA, con un 44% de efectividad en triples, con dos campeonatos de la NBA, con tres torneos de triples de ganados de forma consecutiva que sólo lo había conseguido hasta entonces Larry Bird, desapareció de la liga de un día para otro y desapareció de el documental también. Motivo, pues su implicación política y entre otras posiciones el hecho de ser contrario a la guerra de Irak. Desapareció, no se le contrató de nuevo y se le perdió en el olvido. Pero ¿sabéis o sabes quién preguntó por él y lo contrató como entrenador de triples en otro equipo diferente a los Bulls? Phil Jackson. Phil Jackson contó con eso. Eso es ser líder. Da igual lo que digan, da igual la implicación política, da igual las represalias que pueda tener. Yo tengo una serie de convicciones concretas. El entrenador de los Bulls es el auténtico líder de la serie. Ya lo he dicho. Estoy hablando de líder, de líder, de líder, líder. For the leader, líder, líder, ¿no? Bueno, pues ¿quién es el líder o qué es un líder concretamente? Pues aquellos líderes son aquellos que piensan en estrategias. Jackson diseñó una estrategia para hacer a los Bulls campeones y los hizo. Miran a futuro. En la serie se ve continuamente cómo se piensa en el siguiente partido, en la siguiente temporada. Siempre se va mirando a futuro. Los líderes son visionarios. Sabían que tarde o temprano ganarían un anillo. Lo visualizaban. Desafían. Se ve en la serie momentos de mucha tensión entre ellos. Hay muchos desafíos. Se prueban a sí mismos. Hay un momento, por ejemplo, en el episodio número 9, en el que se ve cómo estando enfermo, Jordan se sobrepone, juega y gana. Pippen dice, no importaba lo enfermo que estuviera, seguía siendo el mejor jugador del mundo y un líder. Los líderes motivan. Quizá Jordan no tuviese los métodos más adecuados para motivar, pero estaba continuamente emplazando a los demás a dar lo mejor de sí mismos. Son íntegros. Jordan deja de jugar, como ya he dicho, en dos ocasiones por sus creencias personales y por su motivación en cada uno de esos momentos. Son apasionados. Si hay algo que caracterice a Michael Jordan es la pasión. Tienen confianza. Existen muchos tiros definitivos que son transformados en los que él pone la confianza de que él va a ser el que va a llevar adelante ese partido. Son inspiradores. ¿Quién puede decir que no se haya sentido inspirado por el talante de Michael Jordan? ¿Recordáis aquella escena en la que Tony De Amato, protagonizado por Al Pacino, comenta en el vestuario que para salir del infierno hay que salir pulgada a pulgada? Bueno, pues Phil Japson iba paso a paso, partido a partido, como diría Simeone, para conseguir el campeonato de la NBA. No en vano consiguió ganarlo dos veces, tres campeonatos seguidos. Consiguió ganarlo con los Bulls tres veces seguidos. Consiguió ganarlo con los Lakers tres veces seguidos. Otro aspecto fundamental del liderazgo es afilar el hacha. Otro día os contaré un cuento sobre el afilar el hacha. Creo que puede ser interesante. Cuando Jordan se retiró en el 1993, tras su experiencia en Béisbol, porque estuvo jugando en Béisbol, llegó al final del campeonato regular, jugó 17 partidos con los Bulls. Solo de los 82 que se compone la primera parte del campeonato, de esos 82 jugó solo 17. Y resulta que había estado ejercitando una serie de músculos diferentes a los que se especifica en baloncesto. Cuando fueron eliminados en aquella temporada, terminó las series, no se fue de vacaciones. Al día siguiente se puso a entrenar, se puso a afilar el hacha. Y bueno, hay muchas series, hay por ejemplo cuestiones curiosas como que es tan importante Michael Jordan que el número 23 los Miami Heat lo retiraron. Ningún jugador de los Miami Heat se puede poner el número 23 y eso que no estuvo jugando allí Michael Jordan. Yo creo que hay que terminar como decía Henry Mitzberg, que el liderazgo como el nadar no se puede aprender leyendo o viendo vídeos de YouTube. Hay que aprender haciendo, como Jordan hacía día a día, partido a partido. Dale un like si te ha gustado, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones y recuerda que puedes ponerte en contacto conmigo en gorkafernandez.net o mandando un correo a hola arroba gorkafernandez.net. Ha sido un auténtico placer. Hasta la próxima.